esta es la casa de las brujas también está acá en mineral del chico en hidalgo por aquí pasa un riachuelo por varios puntos aquí está otro lado por donde se une esta es la casa de las brujas no puedo meter ya que es propiedad privada pero puedo grabarlo desde afuera ya había venido yo aquí una vez nada más tomé dos fotos y ahorita que pasé por aquí les grabo esta ya lo ha grabado la propiedad de este hotel bueno aquí la historia se dice que hace mucho tiempo vivían tres mujeres y que un día unos pobladores venían de trabajar en la noche se asomaron y encontraron a tres mujeres en esta parte de abajo en la parte de arriba eran los cuartos de hecho este es un balcón ya se destruyó ahí está la puerta del balcón y este es como una zapatera ese mueble de ahí la casa está hecha de adobe por lo cual pues ya con el tiempo ya se vino abajo entonces se dice de esta historia que se asoman los hombres y ven a las mujeres desmembrándose las piernas y los brazos para convertirse en brujas y se asombraron eso es que un día se aclararon y pues salían a hacer lo que tenían que hacer al momento en que estas mujeres se van de la casa convertidas en bolas de fuego los hombres fueron por los miembros de las de las mujeres entraron a la casa se los llevaron cuando ellas regresan ya no encuentran sus miembros y se dice que quedaron hechas brujas para siempre esa apuestamente es la leyenda de esta casa y de las personas que podrían vivir y sin más por el momento me despido con esta toma adiós a todos la leyenda de esta casa